El mayor bulo que hay en relación a la violencia machista, y esto es un exitazo patriarcal, es hacer creer a la gente que ante la violencia machista, la violencia de género, una situación de agresión de un hombre a una mujer, etc., tu opción es posicionarte a favor de los hombres o a favor de las mujeres, es decir, construir todo este fenómeno como parte de la guerra de sexos. ¿Por qué digo que es un éxito? Porque lo lleva haciendo el patriarcado desde siempre, en realidad los cimientos del patriarcado pasan por ahí, por hacernos creer que los hombres y las mujeres somos grupos radicalmente distintos, por llevarnos desde antes de nacer ya por esos caminitos del rosa y el azul que nos hacen saber que el mundo, las personas, se dividen en dos grupos, hombres, mujeres, que a ti te corresponde uno y que el otro tiene que comportarse de esa manera y tú de esta manera, y entonces siempre que formula cualquier cosa a través de la guerra de sexos, le funciona porque estamos condicionados y condicionadas desde toda la vida a través del proceso de socialización para aprender a pensar así. ¿Cuál es la solución? Que la gente empiece a entender, digo la gente, pero bueno, ahora mismo vengo de dar una conferencia a alumnado de secundaria, de tercero de la ESO hacia arriba y lo he repetido una y otra vez y yo creo que les ha hecho pensar que ya sabéis que siempre mi objetivo es sembrar la duda, ¿no? Pero la gente tiene que darse cuenta primero de que esta trampa está funcionando, de cómo te colocan ahí, cómo se manifiesta esa trampa. Pues cuando ves violencia machista, empezar a esquivar el tema. Bueno, pero a saber ella por qué no denunció, por qué se quedan ellas cuando están con un maltratador, ¿no? ¿Por qué aguanta? ¿Por qué se metió en ese sitio con esos tíos? ¿Es que no vio el peligro? ¿Por qué no se cuidó más? ¿Por qué no tuvo más precaución? ¿Por qué iba borracha? ¿Estará mintiendo cuáles eran su móvil, no? Y luego él pues habrá que saber también exactamente lo que pasó, ¿no? Pues a lo mejor es que iba él borracho o a lo mejor es que en su casa también lo vivió o a lo mejor es que el mundo lo ha hecho así. Es decir, un montón, o otro clásico grandísimo, ¿no? El de, bueno, es que toda la violencia es mala, es que hay muchos tipos de violencia, es que no todos los hombres son unos maltratadores, no todos los hombres son unos agresores, ¿no? Entonces, es la manera de desviar el foco y en vez de centrarnos en el problema que es que hay sistemáticamente hombres que agreden y maltratan y asesinan incluso a las mujeres, es empezar a hablar de la guerra de sexos y ponernos en ese modo, ¿no? Y posicionarnos, pensar, no, no, pues yo aquí estoy, ¿de qué lado estoy? ¿De los hombres o de las mujeres? ¿La clave cuál es? Hacer visible y hacerle ver a la gente que los lugares de posicionamiento ante la violencia machista, la violencia de género, son quienes ven ese fenómeno y dicen, a ver, esto no puede ser, esto es injusto, esto es un asco y no puede ser que vivamos en una sociedad que funciona así, en la que esto existe y además contamos con ello, es decir, hoy 25 de noviembre de 2024 sabemos que de aquí al 31 de diciembre no hemos acabado el recuento de víctimas, va a haber más mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y además sabemos que en 2025, a partir de enero, la pregunta ya no va a ser si va a haber o no víctimas, sino cuál va a ser la primera, quién va a ser la primera, es decir, hay 30, 40, 50, 70 hombres que el año que viene van a asesinar a una mujer y lo sabemos, lo damos por sentado y eso no puede ser, no podemos admitir eso, es que es imposible, entonces el posicionamiento está entre quienes dicen esto es inadmisible, es injusto, no lo quiero ni pensar que esto exista, vamos a ver cómo lo resolvemos y el otro lado que es quienes, ya no digo que se pongan de parte del asunto, de parte de la violencia que los hay, sino que esquivan el tema, porque les incomoda, porque les obliga a tomar decisiones les obliga a actuar, les obliga a hacer cosas que no son fáciles y entonces prefieren no hacerlo entonces las posiciones son esas, tú de qué lado estás, de quienes prefieren no ir a hablar del asunto y hacer como que no existe y cerrar los ojos y esquivarlo y entonces admitir que esto va a seguir pasando o de quienes tienen claro que esto no puede ser y lo tenemos que solucionar y entonces en esas dos posiciones puede haber tanto hombres como mujeres y eso es una de las maneras, sabes que yo siempre os digo que es súper importante que creemos el espacio tranquilo y seguro en el que podamos hablar de todos estos temas relacionados con la igualdad, con el feminismo, con el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas de manera tranquila, sin que sea una polémica, sin que sea un fregao y una guerra y empiecen a saltar los insultos y la gente se ponga a la defensiva pues esto es una manera de conseguir que no se ponga la gente a la defensiva cambiar la óptica desde la que se ve el fenómeno pero para eso hay que ser conscientes de cómo el patriarcado nos está poniendo esta trampa señalarla siempre en el traje nuevo del emperador el emperador está desnudo, el patriarcado está queriendo que tú pienses así pero en realidad si te sales un poco de esa óptica y lo empiezas a ver desde otro punto de vista se te va a ampliar la manera de enfrentarte a este asunto sin que te sientas atacado o te sientas que te colocan en el lugar de la víctima impepinable y en la que te veas como una persona que puede hacer algo para que esto cambie y para que esto mejore ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!